Matías Martínez, ¿cómo fue la llegada a Lanús? La verdad que muy contento, conociendo a los chicos, más allá de una semana no entrenar a la par de ellos, poniéndome a punto en lo que es la recuperación de la rodilla, pero muy contento y muy feliz de haber llegado a Lanús. ¿Cómo ha sido tu llegada a Lanús? ¿La negociación, el interés? ¿Cómo surgió todo para que no? Yo me enteré cuando estaba de vacaciones, me comunicó mi representante que una de las posibilidades de poder incorporarme a Lanús y la verdad que cuando me dijo, la verdad que muy contento, es un club que realmente me interesa y quería llegar, así que bueno, se dieron las condiciones para que pueda venir a Lanús por tres años, bueno, ojalá que las cosas salgan de la mejor manera. Gracias a Lanús por enfrentarlo, también seguramente por lo que alguien me habrá contado. Ahora que estás viviendo desde adentro, ¿qué te parece Lanús? No solamente en lo deportivo, sino también en lo que es la institución en sí. Sí, en lo deportivo, obviamente que todos sabemos lo que es Lanús, el último campeonato que viene peleando, no arriba, y lo que es lo institucional, creo que la verdad que me sorprendió muchísimo. Por ahí uno conoce lo que es la institución, pero no muy de cerca y la verdad que, como dije en otro medio, nada que enviar a los clubes grandes, así que la verdad que muy contento, como te dije, ir conociendo a mis compañeros día a día y también al club, que todavía no pude recorrer lo que es todo el complejo. ¿Cuál es la lesión? La lesión me nico, me nico el torneo pasado, antes de terminar el torneo, por ahí jugué un par de partidos igual, por la situación que veníamos arrasando ahí en Argentina, y bueno, creo que después, bueno, tuve que operarme y a partir de ahí hacer la recuperación muy tranquila, por eso creo que hasta la semana que viene, si os quieren, empiezo en lo físico y después estar a la par de compañeros. ¿Y crees que para la segunda o tercera fecha podés estar? Y es la idea, ojalá que las primeras fechas quiero llegar en condiciones, tampoco quiero apurarme para después retroceder y perder muchos días de entrenamiento, así que bueno, vamos a esperar, lo he apuntado obviamente, son las primeras fechas, ojalá que sea de la mejor manera. ¿El objetivo para lo que se viene, hay copa, hay campeonato? No, el objetivo siempre es apuntar arriba, ¿no? Es pelear todos los frentes que nos toque jugar y creo que por lo que viven los chicos también es la idea de eso, así que la verdad que, como viene ha sido la nube estos últimos tiempos, de pelear hasta los últimos y bueno, ojalá que cuando me toque jugar hacer las cosas de la mejor manera. Hay que pegar el campeonato ya en la nube, ¿eh? Ojalá, ojalá. Lo que puedo prometer obviamente es el esfuerzo, el trabajo día a día y nada, cuando me toque jugar ojalá sea la mejor manera. Dale, gracias.